No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas, en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Un gol Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua para secar Todo el mundo en partilla, en la discoteca En partillao No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días ¡Síguelo! ¡Síguelo! Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatao Desacatao Empatillao Alcón Alcón Dímelo Chino, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear, de chinchorra a chinchorra, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bombar y unos tragos de sangría, pa' que te suelte. Vamos a poquito, porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un show de coquito, y como dice Ponsi, vamos a darle despacito, pa' que te suelte. Poco a poquito, porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Vivi, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métele hasta abajo, te adhúrese el movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada se falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Al mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Baby, tú estás dura y me gustas. Desde la isla del Encanto. Farro. Landsai. Pedro Capó. Yoji Noriega. Bayo, bayo, bayo. 3808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tus gritos no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudos. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudos. Las ganas de tenerla ya no pude. Tú ves, te haces de lo cuando me detuve. Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad. Tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea nos comemos. No hay planificación porque a ti la situación te descontrola. Tienes formas de evitar las citas llenas de siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca. Pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Al atrás no se pierde el asiento, tú eres una aventura cuando te desnudos. La primera vez que perriamos, no pudimos evitarlo y nos besamos. Y el momento no acabara, nos dejamos en paz. No nos fue, la toqué como un piano. Tu mirada me dijo que estoy ganando. Ah, mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Baby, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que tú desnudes. Lo más que me gusta es ti y es tu sencillez. Le gusta el recibo para que entre con delicadez. De la Metro Mayagüez. ¿Qué me dice usted? Te la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la vallecera contigo, con nadie me la consigo. De tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La gana espera en la sienta. Tú eres una aventura cuando te desnudas. La gana espera en la sienta. Tengue Man. Tengue Man. Tengue Man. ¿Qué? Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar. Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar. Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo Y quizás mañana cuando te vayas Por la mañana no digas nada O quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas Si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida Que cubro tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor No dejaste tirar un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Que ironía Que ironía, que disfrutaría Tener a quien quiera en mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor No dejaste tirar un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella Porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Tini, tini, tini Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Llame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Baby, a mí tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las lumbas El que te sube El que con besos esté caliente y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa Porque te disfrazas Cuéntale ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño No tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él Se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño te lo cree Y yo Disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo haces Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que ya se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores, en la Champions League W, Yandel, The King, Romeo No quieres enamorar Chris Jedi, Gaby Music Los campeones del pueblo, W con Yandel No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma la apaga su presencia Los brillos en los ojos ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular no necesita suplencia Y se le nota Y se le nota Sé que lo mata el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Let's go La noche está caliente Let's go Que nos vamos en veinte Fumo y se arrebata Fumo en el ambiente Se puso la bucha y la nike y los lentes Se le sube la falda Le da hasta que el sol salga No importa lo que valga No importa lo que valga Si quiere una botella Ella sale a comprarla Y se le nota Y se le nota Y se le nota Y se le nota Sé que lo mata el deseo Tú crees en mí No son cuatro y veinte No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamos a aprender A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte A tu amiga tal la voy a hacer aprender Mientras va al party se pone perra para el perreo Déle pase a mami This is the big one Emilia mami FMK Ok Tú crees en mí Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló Dominicano ya repito Y en el caribe somos tuyos Doble Hizo como una gozadera Miami me lo confirmó Y que me confirmó Tiene rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia, Venezuela Y en el caribe somos tuyos Repito La cosa esta bien dura, la cosa esta divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de dos latinos Oh Hizo como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia, Venezuela Y en el caribe somos tuyos Dímelo, Chepo Hizo como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos tuyos Marquetón y Vamos Guatemala La fiesta te espera Llaman Nicaragua El Salvador se cuela Lo canto desde Cuba Y el mundo se entera Si tú eres latino Saca tu bandera Oh Hizo como una gozadera Miami me lo confirmó Y en el rojo que la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicano ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe somos tuyos Dímelo, Chepo Hizo como una gozadera Miami me lo confirmó Ay, el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Por igual. Y me estamos a la maranquera. Dominicana ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos. A los parceros y las parceras. ¡Vamos! ¡Verdad! Esta es la que hay, papá. ¡Dime los vemos! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! Nadie nos va a caer aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chipú! ¡Gustoso y mirado y moso! ¡Motiv! ¡Yo te lo dije! ¡Eche de sueño! ¡Tú sabes qué es lo mejor que suena vos! Será la magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. ¡Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar! Por más que traten de alejarte, baby. Hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Señora la poderosa, mi supernova. La que una sonrisa me roba, tremenda goba. Solo un beso y calienta la alcoba. Se me pega y me soba, no se incomoda. La baby es una pantera, yo soy su casa nova. Escápate conmigo, donde no hayan testigos. Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel es el que yo quiero probar. Baby, andamos con los poderes. Mi mente descontrola y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola. Que no hay tiempo, pero haciéndolo se demora. Si le fallo, que tranquilo, ¿por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila. Que no he visto otra, baby, de tu liga. Esos besitos que me dan ganas. De amanecer contigo todas las mañanas. La mañana madrugada estoy en tu casa. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía que tú serás? Y tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das. Una vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé, perdóname por pensar solo en mí. Por no darte más de lo que te vas. Por no darte más de lo que te vas. Por amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes olvidar, me das. Si tú quieres y puedes olvidar, me das. Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das. La vida que yo siempre quise para mí. La vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das. Es imposible, ya lo sé, perdóname en mí. Es imposible, ya lo sé, perdóname. Perdóname en mí. Perdóname en mí. ¡Gracias! Me dicen que ando de fiesta, así soy yo Que si me tomo un trago, que si me tomo dos Que si me gasto el dinero de lunes a domingo A mí no me importa porque tengo un millón de amigos Yo todos mis problemas me los veo en un chal de tequila Sentado en una barra así yo me vivo la vida Por la bendición de Dios, que me cuida desde arriba Uno me dicen que pare y otro me dicen que siga ¡Dame banda! ¡Ay Dios! ¡Yo pararé! ¡Yo pararé! ¡Yo voy a seguir gozando que aquí se vive una sola vez! ¡Qué maldito humo, coño! ¡Ay Dios! ¡Yo pararé! ¡Yo pararé! ¡Yo voy a seguir rumbeando hasta que se me canse los pies! Hoy se ve que suenen los metales ¡Pabro! Tenemos el mundo bailando ¡Qué maldito clásico! We do this every day Ale Lima ¡Chino! Most wedding Es una salsa spicy Pa' todos esos tigers y esas mami chulas Normal ¡Fuck! Oh Yo me muero así Porque yo soy así Soy así Soy así A mí me gusta la calle y las mujeres me hacen feliz Me hacen feliz Yo siempre ando de fiesta, bebiendo rumo Vacilando, tú sabes cómo somos Mami, no me importa lo que tú pienses de mí Pero ya, 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 ando en la mía, pobre y desacatado Me quiere todo el mundo y me meto por todos lados Con laos que aprendí y por letras lo volado Tú no conoces mi historia ni lo que haya pasado ¿Por qué? Que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Que te la hace siempre la paga Recuerda que el mundo gira Ay, yo Ay, yo No pararé No pararé No pararé Tú vas a seguir gozando que aquí se vive una sola vez Que maldito jugo, poño Ay, yo No pararé No pararé Yo voy a seguir rumbiando hasta que se me canse lo que es Y todo lo que me den Que me lo den en vida Dímelo Yanko Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida A mí no me regalen flores ni me lloren toda vida Yo no me he muerto Que me lo den, que me lo den Que me lo den Que me lo den en vida Y esto es un ratito abajo Esto es un ratito arriba Tú sabes Que me lo den, que me lo den Que me lo den en vida Para allá, allá ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.